Tú eres una de las primeras personas que vi, que se interesaba por el mundo de YouTube sobre todo y más tarde de Twitch. Yo creo que allá por 2017-18, no sé si antes, eso ya es cosa tuya. ¿Cómo ves tú este mundo? Porque vosotros os habéis metido a tope hace ya años en YouTube, ahora habéis empezado en Twitch, sé que los sigues medianamente, a mí me conoces, a ti y Mario también, entiendo que a muchos más, pero con nosotros has tenido relación incluso. ¿A ti qué opinión te merece todo esto? A mí me parece fantástico. Y a veces vienen estudiantes de periodismo que quieren hacer prácticas aquí en el chiringuito y les digo, tenéis más posibilidades que nosotros. Yo cuando empecé tenía que elegir, yo soy muy mayoría, cuando empecé tenía que elegir irme a la SER, ir a la COPE, a pedir trabajo. Y si no me cogían en la radio o en una televisión, aunque fuese una televisión pequeñita, yo no podía trabajar. Ahora, yo les digo a los chavales, tenéis canales para poder daros a conocer. O sea, es fantástico que tú puedas hacer un vídeo en Twitter y etiquetarme a mí para que yo consiga llegar a ese vídeo. O sea, tienes canales de YouTube, de Twitch, hay posibilidades, muchas posibilidades para hacer cosas. Me parece fantástico. Entonces, claro, eso es comunicación. Hay que comunicar. Y los chavales habéis conseguido, muchos de vosotros. Yo cuando vi lo que hiciste tú en fin de año, flipé. Y cuando vi lo que conseguiste tú en fin de año, que fue ganarle a la sexta y a cuatro en audiencia, pensé que eso era un mundo apasionante. Estaban ocurriendo cosas. Y hay chavales que no ven la tele, o mejor dicho, los chavales no ven la televisión. Entonces, aquellos que se conforman con el aparato de televisión, salir en la tele y esas historias, yo siempre las digo a la redacción. No, hay que conseguir llegar a los chavales, a aquella gente que no pone la tele, que solo nos ve a través del móvil, a través de la tablet o a través del ordenador. Y por eso el Chiringuito es un canal 24 horas, que está en todas las plataformas posibles y que lo vimos desde el primer día. Es verdad que nosotros lo vimos antes que nadie. Yo lo vi cuando estaba en la radio. Teníamos el Kun Agüero, precisamente el Kun Agüero. Vino a la radio una noche y le pusimos a su padre, a su padre por teléfono y se emocionó, porque ya ha mucho tiempo sin verle. Y las lágrimas del Kun Agüero, todo eran cámaras de televisión. Vino a todas las tres a grabarle. Y fue una entrevista que creo que el Kun todavía recuerda con cariño, porque fue muy bonito. Pero bueno, poníamos en una web de la radio, poníamos las entrevistas en vídeo. Y tuve una reunión con el que era en aquel momento el jefe de programas y no sé qué. Y me dijo, Josep, ¿pero esto qué haces? Y yo, sí, la radio está bien, pero también hay que llegar a la gente que utiliza otros medios. Y me dijo, no. Dice, la radio es la radio, Josep, estás equivocado. Pues, me marché. Y con el tiempo se demostró que no estaba tan equivocado, ¿sabes? Ahora graban, ¿no? La radio graba imágenes de la tertulia, ¿no? Claro, porque está muy bien. El hecho es muy importante también que además de hacer la entrevista que pueda ser transcrita para un periódico, no está mal que salga en el chiringuito la entrevista que ha hecho la radio, la COPE o la SER o Onda Cero. Bueno, ¿entiendes? O sea, que al final yo creo que tener la imagen es muy importante. Y la radio... La radio a mí me encanta la radio, pero es verdad que la radio hay que complementarla también con televisión o con imagen ahora mismo, ¿no? ¿Tú crees que el tema, por ejemplo, de las campanadas, que me comentabas antes, ¿no? Cuando salió lo de las audiencias y demás, supera o no supere, ¿no? Independientemente, simplemente ya que algo como esto exista... Tú que trabajas en la televisión, ¿notas que a nivel interno esto afecta algo? Es decir, ¿se habla? Entiendo que hay dos bandos que quizá uno acepta tweets y otro es, bueno, propenso a pensar que es una tontería, una moda pasajera. ¿O tú a nivel interno cómo lo vives? No. Yo creo que hay que utilizar y hay que saber que hay medios que están creciendo, plataformas que están funcionando. Y lo que te decía antes, porque hay un grupo de gente que no verá la televisión, con lo cual hay que llegar a ese público. No creo que la gente que estuviese viéndote a ti el otro día sea un espectador de La Sexta o de Antena 3. Seguramente no, ¿no? Si no es alguien que se dedica a otras cosas y que seguramente no estaría viendo la televisión. No sé muy bien cómo se baraja eso, pero a mí me llamó la atención. De verdad que me llamaste, me llamaste, que fue después de las campanadas. Y también te digo que entré en directo contigo a las 12 y pico. Sí. Imagíname también, yo ayudé a que hicieras esa audiencia, ¿no? O sea que al final todo... Todo suma, ¿no? Es la pena clave, ¿no? Todo suma, todo suma. Hombre, el minuto de oro con Josep no está nada mal, la verdad.